los pronombres en inglés el sujeto de hoy pero antes de arrancar quería pedirles si le gusta el vídeo y si quieren que haga más vídeos dame un señal de vida con un like y suscríbase abajo bueno si estás embarcando en tu camino de aprender el inglés estoy aquí para guiarte y una de las primeras paradas que tenemos que tomar es a la tierra de los pronombres es esencial así que hoy vamos a aprender cuáles son cómo usarlos y cómo pronunciarlos bien y como siempre al final del vídeo les voy a dar práctica de la pronunciación bueno arrancamos ok vamos a ir lento la primera vez que es yo you que es tú you 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 que es ella y se puede hacer el sonido como haciendo un shh 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 ella no it it que es eso o una cosa we nosotros you plural ustedes que se deletrea y lo pronuncia igual al you de tú pero es para ustedes you y al final ellos o ellas a they they the 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 y se pronuncia la a the the poniendo tu lengua acá abajo de tus dientes y respirando para afuera the 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 tratando de hacer como un poco de una vibración no the 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 ok una vez más i you you he he she she it we you they the 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 they ok es importante mencionar que en inglés tienes que poner el pronombre en cada oración al menos si sea a imperativo como go home de ahí se deduce que tú es el sujeto ah pero como por ejemplo en español tú puedes decir de las dos formas tú tienes los ojos muy grandes o simplemente tienes los ojos muy grandes y por la conjugación de tener tienes sabemos que estás hablando de tú no pero en inglés tienes que decir you have big eyes incluyendo el pronombre ok ahora para poner en práctica lo que acabas de aprender les voy a dar unas oraciones y si no entienden las oraciones hoy en día no importa les recomiendo que las repitas igual porque si lo crees o no tú puedes trabajar y mejorar tu pronunciación sin entender lo que estás diciendo así que lo que quiero decir es que hoy en día independiente de tu tu nivel hoy puedes empezar a trabajar tu pronunciación y las voy a decir tres veces la primera vez media lento a la segunda vez de velocidad media y al final las voy a decir como las diría a otro hablante nativo ok I teach English I teach English I teach English English You study English You study English You study English He would like to learn Chinese. She wants to go to Santiago tomorrow. She wants to go to Santiago tomorrow. It's very hot today. Y el it's se forma con la contracción del it is, pero en una conversación cotidiana vamos a decirlo así. No, it is very hot today. Eso suena muy como mecánica a nosotros. We can't go tonight. What do you guys think? What do you guys think? What do you guys think? Presta atención al sonido subiendo, que señala que es una pregunta. What do you guys think? Y se usa you guys con frecuencia y se puede referir a mujeres o hombres o un grupo de mujeres y hombres. They're Colombian. They're Colombian. They're Colombian. Y el they're viene del they are, they are Colombian. Pero otra vez, vamos a decirlo they're. They're Colombian. Bueno, gracias por mirar. Espero que les gusta el video y que les sirven. Y por favor, dale un like y suscríbanse abajo. Y hasta la próxima. Nos vemos. Vamos. Vamos.